Hola aficiados de Chivas. Soy Agita a las Chivas. Chivas anuncia a Carlos Vela como gran refuerzo. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Familia, mantengan sus corazones porque el clima está ardiendo en el fútbol mexicano y Chivas está en el ojo de la tormenta de esta avalancha de emociones. Mire, a sus 34 años, la leyenda Carlos Vela, quien brilla en la MLS con Los Ángeles FC, podría estar de regreso en México, directo al rebaño sagrado. Y, hermano, la emoción se desborda. Según las fervientes conversaciones de E. Sergolazo, los jefes de Chivas tienen el ojo puesto en el mago Carlos Vela y quieren traerlo de vuelta para rockear el clausura 2024. Créanme, la directiva está completamente en sintonía con cada detalle de lo que Vela puede aportar al tabla del equipo, tanto dentro como fuera del campo. La situación es tensa, porque Vela, que tiene contrato con el LAFC, está casi firmado con el equipo americano, y se encuentra en una encrucijada, sin saber hacia dónde ir. Hermanos, incluso hubo una charla directa entre Chivas y Vela, pero el tipo se sinceró y dijo que no estaba seguro de regresar a México. Aún así, el rebaño sagrado no se anda con tonterías, está huyendo, aún sabiendo que Vela está siendo contestado por todos lados, desde Rusia hasta Estados Unidos. Es casi como una subasta de ases. Y mire, esta no es la primera vez que el nombre de Vela está en boca de Guadalajara. A pesar de las locas paradas, Chivas confía en esta jugada, y para finalizar con broche de oro, mantiene el ojo puesto en Chicharito Hernández, quien vuelve a estar en la mira. El clausura 2024 promete ser una montaña rusa de emociones, y Chivas está emocionado de comenzar con el pie derecho en el Estadio Acren ante Santos Laguna. ¿Se avecinan cosas buenas? La emoción es alta y el baile será la estrella de este evento. ¿Y fanáticos, piensan que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para Chivas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de Chivas. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.